Nos encontramos, Gabriela, por calle Marcelo T. de Alvear, al ingreso del barrio Santa Catalina, porque en este descampado que hay, hay un incendio que lamentablemente se está expandiendo segundo a segundo. Está llegando la gente de bomberos de incendios forestales para trabajar en este foco indio. Nos llamó mucho la atención, Gabriela, que una persona que iba pasando por acá nos decía esto va a pasar o va a suceder hasta que la municipalidad no levante la basura que lamentablemente los vecinos arrojan en este sector ya que no pasa el recolector. Hace 10 minutos nos decían los vecinos cuando nos llamaron, por eso nos llegamos hasta el lugar. Si uno se pone a ver, se extendió aproximadamente 150 metros campo adentro y vemos las llamas que son muy altas mientras la gente de bomberos de incendios forestales está llegando al lugar, estarían atacando también este incendio por otro sector, campo adentro debido a que se está extendiendo a los sectores de viviendas. Del otro lado de donde se puede ingresar con los camiones especiales están a escasos 50 metros. Las llamas se pueden, no sé si las pueden ver, es impresionante la altura que tienen las llamas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.